Muy buenas a todos, bienvenidos a Surf y al Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Ark y si os fijáis en última actualización ya tengo barba, suena muy extraña pero si, me voy a quitar un momento el casco para que veáis, vale, aquí se va mejor, se ve mejor como veis, osea tengo una pedazo de barba increíble, no se todavía que peinada me voy a hacer, seguramente me pongo el moicano, vale, cositas, cositas, tal y como os dije, os voy a decir el nombre del serio en el que estoy, por si queréis entrar, vale, lo que yo os digo es que el servidor es bastante pequeñito, tiene de 10, 10 personas de rod, vale, entonces andamos un poco apretados, tiene password, la dejaré también por los comentarios, vale, porque ahora mismo no me acuerdo cual es la password, la tengo escrita, la pongo y fuera, la verdad, es lo que hay, pero bueno, tranquilos que la pondré en los comentarios, vale, y los que queráis entrar pues adelante, el nombre del servidor es este, pornetplayers minituber, vale, también os lo pondré por los comentarios, bueno, después de esta pequeña paréntesis, vale, que vamos a hacer hoy, pues lo primero os voy a explicar una cosilla, como veis he cambiado, vale, de armadura, me he cogido la siguiente, ya hemos evolucionado a la de kitina, vale, la kitina y el chitín se obtienen pues de, espera, que al final me estoy liando yo solo con la cámara, ahora, la, aquí tenemos una, un equipo completo para templarios, vale, para cuando venga, y hemos ido por metal un par de veces para tener un poquillo de recursos, pero bueno, tranquilos que os explicaré como ir, donde ir y todo lo demás en este video, eh, que estoy buscando, si, chitín y queratín, a ver, no sé si hay aquí algo, no, aquí no hay, vale, eh, pues seguramente tenga el teranodón, es posible que tenga, o no, a ver, tú tienes, no, pues a ver si tiene el argentavis, tú tampoco, te cago, por favor decidme a uno que tenéis, vale, aquí, esto es kitina, vale, y la queratina, pues cuando matemos un bicho os digo, esto es queratina, vale, porque yo no tengo ninguno de los bichos, un momentillo, voy a bajar un poco el volumen, vale, que me da la sensación de que hablo demasiado bajito, y mirad que todavía no lo he probado, eh, pero bueno, vale, más o menos yo creo que sí está, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy va a ser un punto de inflexión, ¿por qué? Porque vamos a tamear el último dino súper necesario, ¿vale?, que es el argentavis, ¿qué es el argentavis? Pues este águila que tenemos aquí, ¿vale?, vamos a ir a, os voy a decir un sitio en el que suele que tamear yo argentavis, que me gusta mucho, ¿vale?, os lo digo, y vamos a ir a tamear uno, eh, ¿qué hace falta para el argentavis? Pues llevaros arco barra ballesta, con flechas narcóticas, ¿vale?, un par de narcóticos, pues si hiciera falta mantenerlo dormido un tiempo prolongado, ¿vale?, y, ahora, Bueno, vamos allá, eh, el chitín y el queratín se obtienen de bastantes, bastantes bichos, ¿vale?, puede ser el trike, el que tenemos aquí delante, el triceratops, puede ser también la tortuga, que tenemos ahí, puede ser también el cuchillo, el de las cuchillas, el bichito este, que no me acuerdo nunca el nombre, por aquí creo que había uno, os juro de haber visto yo uno, a ver, ahí, este, este también da queratina, ¿vale?, el chitín, Exactamente el mejor dino para coger chitín es el escorpión, ¿vale?, a ver si vemos uno de camino y os digo este, ¿vale?, pero vamos, la queratina se consigue de bastantes, bastantes dinos, el carno también da queratina, eh, el rex creo que no da, es lo que no lo sé, no estoy yo seguro, estos bichitos tampoco dan, pero por ejemplo también dan los estegos, también dan queratina, ¿vale?, que aprovecho, voy a matar uno, ¿vale?, para coger prime para tamear el argentavis, ¿vale?, el argentavis es carnívoro, ¿vale?, entonces pues se le puede tamear tanto con carne normal como con carne prime, e-balls y pues carne normal cocinada, carne, ¿veis?, acabo de matar algo y no sé qué ha sido, y he pillado cacho de ahí, seguramente sean, sea algún insecto, tipo las hormigas y estos, que estos también dan bastante, las hormigas, ¿veis?, son hormigas, dan muchísima queratina, ¿vale?, eh, mierda, eso no me gusta, vamos a salir de aquí, esos bichos hacen muchísimo daño, los voladores es una pasada el daño que hacen, bueno, la otra opción, eh, uff, por los pelos, vamos a escapar de aquí, vamos a ir dando los argentavis y por allí mataremos algo, y si no, pues, repañe, eh, repa, venga, que no me hacía la palabra, rapiñaremos un poco, eh, a lo largo del camino, porque siempre hay algún cato cadáver, o ahora aquí en el pantano matamos un par de serpientes y ya está, vale, eh, vamos a hacer aquí la parada para coger estamina y ya del tirón para allá, yo creo que aquí vamos a estar más o menos seguros por ahora, vale, pues la verdad que el argentavis es uno de los dinos más versátiles que hay, ¿vale?, es una pasada, yo, es con el que más me suelo mover, ¿vale?, porque es que la libertad de poder volar te limita, te quita todos los límites de tener que ir por, que si voy por el agua, que si voy por aquí, que si voy por allá, coges vas en línea recta, subes un poco, bajas un poco y ya está, no hay ningún problema, vale, por aquí no veo nada, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, a ver si podemos con esta serpiente, ostras, pues sí que mete torpor, sí, pararás, ¿no?, ha metido muchísimo torpor, más de lo que yo me esperaba, la verdad, es que si me pega otro bocado se queda dormido el tera, nada, vamos a ir directamente allí y ya mataremos algo por allí, no queda otra, eh, próximamente nos haremos una casita aquí en el árbol, ¿vale?, la verdad es que esta zona me gusta mucho porque hay dinos bastante buenos, eh, sea el oso, sea el carno, por aquí también hay muchos teranodones, dodicurus y demás, hay bastantes, bastantes dinos por aquí, bueno, eh, voy a enseñaros el mapa donde vamos a ir, la zona ya la conocéis, es donde vamos a ir, suelo ir a coger metal yo, ¿vale?, que es básicamente la isla en la que estoy, pues en, eh, en donde marcan los ciclos de la montaña, ¿vale?, así que vamos a ir para allá, en torno a 57, 47, una cosa así, ¿vale?, esa zona la verdad que me gusta mucho porque es que hay una cantidad de argentavis y de dinos bastante potente, está muy bien también el volcán que está a su izquierda, ¿vale?, al otro lado del río, ahí adelante, pero prefiero yo este, para que no vamos a engañar, me gusta más este porque es pequeñito, eh, ves todo lo que hay, ¿vale?, como veis aquí tenemos ya un par de argentavis, pero primero tenemos que encontrar un poquito de prime, entonces vamos a hacer una ronda primero de reconocimiento, ¿vale?, mira, allá abajo hay un rex, voy a meterle un poco de melee, a ver, ¿veis?, ese es el escorpión, ese da muchísimo, y por cierto, ese argentavis es un nivel bastante guapo, pero me da que va a pillar porque está luchando contra sables y todo el... Cristo, no, no le he dado, he fallado, ¿en serio? Ahora sí tengo que darles. Vale, ahí hemos matado a los polvinoscorpios. Vamos a pillar un grito de stamina aquí arriba. Creo que voy a coger un pito de perrae, y la verdad que esos bichos lo que va a dar para mí es el argentavis y no quiero matar. A ver si vamos por aquí a otro argentavis o algo así. Bueno, encima está con raptors. A ver qué niveles son estos, si son flojitos nada, les damos un par de golpes y cae. Vale, un nivel 6, ese va a caer. A ver, esperar un momento, vamos a silenciar esto. A ver, vale, ya está, perdonad. A ver qué nivel es este, ¿este es el 6? Sí. Pues nada, vamos a ir a por este. Una vez para acá. Una pasada. Otra pasada. Otra pasada. Otra pasada. Otra pasada. Madre mía, ¿este qué es, el hijo de Dulacelo o qué? Venga, una más. Yo creo que con la siguiente cae. Otra más. Madre mía, hijo. Por fin. Justo a tiempo. Vale, ahora solo falta que nadie lo rapiñe. Vale, ya tenemos Prima ahí. Sí, bien, 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 bien. Vale. Vamos a... Vamos a dar una vuelta. Y ahí pillamos ya todo, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ver si el Argentavis ha sobrevivido a... El ataque múltiple. Que me da la sensación de que no. A ver, si es ese. Ah, mira, sí, ha sobrevivido. Vale, perfecto. Vale. Y ahí abajo había visto un Rex. Quiero ver por velocidad que level es. 66. Bueno, no está mal. No está mal. Eh... A ver. Aquí juraría haber visto ahora mismo... Ahí está. Vale. 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 Vamos a dejar el Tera por aquí. Ahora mismo ha aparcado. Y vamos a ir aquí a... Saludar a nuestro amigo el... Dientes de sable. Es bonito. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Vamos a ir con la lanza por ahora, ¿vale? No sea que nos encontremos a... Alguien... Inesperado. Eh... Pues nada. ¿Cómo es también el Argentavis? El Argentavis no vale con voleadoras, ¿vale? El Argentavis si tienes una voleadora se ríe de ti. ¿Por qué? Porque la voleadora funciona con dinos pequeños, ¿vale? El Argentavis es un dino... No es que sea muy grande, ¿vale? Pero... Lo consideran más... Más que pequeño. Dejémoslo en mediano, ¿no? Vale, me preocupa. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el Teranodon. Vamos a acercarlo un poco hasta aquí. Yo creo que va a ser mejor. Y ya por aquí lo tumbamos. ¿Cuál es la táctica? Pues básicamente es llamarle la atención y dispararle flechas en línea recta. ¿Por qué línea recta? Porque tú tienes que ir corriendo porque ya se coge. Nada más, ¿vale? Eh... Yo no conozco ninguna que sea la mejor técnica. Y digas, ta, escasita, no sé qué. Eh... Hay una, ¿vale? Hay un método que yo lo he probado, ¿vale? Y... No es ni bueno ni malo. ¿Vale? Venga, salte aquí. Gracias. Que es haceros una casita, ¿vale? Con ventanas. Y lo que coges es, pues, directamente desde las ventanas vas pegándole disparos. Lo que pasa es que a veces se buguea, ¿vale? Y lo que pasa es que el bicho, eh... Atraviesa la pared y te pega el piñazo. Oigo mis pasos y me asusto, ¿vale? ¡Jeje! 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 ¡Madre mía, hijo! A ver... Al gentavis, ven pa' acá. ¡Ay! ¡No, no le da! ¡Y ahí! ¡Lol! ¡Dios! A este paso, nada. ¡Jeje! Está muy arriba. A ver si baja... Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo que...? Mira, si le he dado. ¿Se ha visto a la sangre? ¿Y otra vez? Y he vuelto a fallar. ¿Le he dado en la pata o qué? ¡Madre mía! ¿Pero este argentavis que es indestructible o qué? ¡Madre! Yagoba, ponte gafas. A ver, mira la cámara. Se me va a romper la ballesta antes, ya veréis. ¡Por fin! Vale, como veis, el argentavis, pues, viene en línea recta. Entonces, lo que hay que hacer es... Corres un poco. Miras pa' atrás. Y... ¡Me cago en su madre! Bueno, chicos, así es como se mata un argentavis. ¿Pero tío? El terenodón al final lo he dejado por aquí, ¿no? Sí. Me cago en todo. Pues vamos a buscar otro argentavis. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Y ahora se han escondido todos o qué? Ahí abajo hay uno. A ver de qué level es. 36. 9. 89, me vale. Y está chulo de colores. Vale, vamos a traerlo para arriba. Vale, hacia donde estábamos. Y esta vez voy a pegarle un flechazo. Vale, y cuando le pegue el primero, pues... Lo que voy a hacer es... Voy a esperar un poco. A ver si sigue en línea recta o ver qué hace. Vale. ¿Qué estoy haciendo con el terenodón? Pues coge su agro. Básicamente te pones delante suya, ¿vale? O justo debajo. Si no está posado, ¿vale? Y el bicho, pues, te sigue. Lo que tienes que hacer es que no... Que no se te escape de distancia, ¿vale? Tienes más o menos esta altura. Pues empiezas a correr un poquito, ¿vale? Y poco a poco lo vas llevando hasta la dirección a la que quieras. Vale. Acércate un poquito. Eso es. Le pasas por aquí así. Vale, como veis. Ahí, vale. Ahora sí me has cogido. Venga, ven. Sigue. Sigue un poquito. A ver, si estáis en... En juegos... Uy, en juegos. Servidores que están muy chetos, ¿vale? En este caso no es lo que pasa, ¿vale? Sino que el cheto soy yo. Eh... Tengo subido bastante el daño. Porque es que si no, pillas enseguida. ¿Vale? Entonces, la clave es... Ir disparándole flechas, ¿vale? Y llega el momento en el que el argentavismo se echará a correr. ¿Vale? Y cuando pase eso, pues... Le falta un tiro. ¿Vale? Lo que pasa es que tienes que fijaros, pues, que no estén muy tocados. Como ha pasado ahora. Que de un momento a otro... ¡Bum! Tieso. Vale, creo que por aquí... Una. Dos. Vale, has fallado. Vale, ¿veis que se escapa? Pues eso quiere decir que le falta un tiro. El problema es que igual te lo cargas. ¿Vale? Ese es el problema. Eh... Yo no sé por qué ahora han puesto... Bueno, hace bastante ya. Igual un año. Pusieron que los dinos se escapasen. Eso me revienta de una manera impresionante, ¿vale? Porque es que es una putada. Es una putada. Coño, ¿otro argentavis? No es ese, ¿no? Está escapándose. ¿Qué level es este? A ver. Nivel 16. Nada, es que ese de un flechazo muere. Es que me ha gustado ese porque aguantaban. En serio, que te subas. Gracias. Vale, a ver si lo vemos por aquí. Vale, está ahí. La virgen. Pues sí que le está dando efectividad porque está escapando de mí. A ver tú, empanado. ¿Me ves aquí? Que sigue escapando. Qué fuerte. Hola. ¿Te importaría seguirme? Sigue escapando de mí. Y el problema es que... Justo aquí debajo hay un rex, ¿verdad? ¿Veis? Ahí está. A ver, hijo. Hay por aquí algo... Que pueda liarla. Voy a subir un poquillo el karma. Al 3. Vale. ¿Qué es eso? Un raptor. ¿Dónde está? ¿Hola? Es ese, creo. Lo que me preocupa es... Que no sé si tengo suficiente alcance para darlo. A ver... Mira que bien. Vale. Por fin. ¿Qué es lo que pasa? Que por aquí juraría que había un raptor. Vale. Entonces... Eh... Vamos a meterle la brine, ¿vale? Y vamos a defenderlo. No veo nada por aquí. En serio, tenéis que venir a tocarme las narices ahora. Mira. Mira, ahí está. Nada. Que va a pillar el... El terrandodón. Pues nada, hijo. Si pillas tú, yo no voy a pillar. Venga. Alguien más tiene que tocar las narices. ¿Tú? Venga. Que tapa estar. Joder, que susto me ha pegado. Vale. Pues vamos a ver si encontramos el... Argentavis antes de que se levante. Vale. El problema que tiene el terrandodón es que es muy, muy, muy flojete. Vale. Au. Argentavis... ¿Dónde estás? Vale, ahí hay un Argentavis. Pero ese no es. Pero ese no es. En busca del Argentavis perdido. ¿En serio? Oh, oh. Oh, oh. Eso ya me mosquea más. Coñetero, bicho. De verdad. Coñetero, bicho. Terror Bird, level 45. Cinco. Vete a pastar. ¿Vale? ¿Dónde está el Argentavis? Joder. ¿Alguien más, por favor? No, se le había quedado en hormigas. En serio, tío. Oye, en serio. ¿Dónde leches ha quedado el Argentavis? La zona estaba bastante despejada. Al final se va a despertar y todo. Bueno, chicos. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Hasta encontrar el Argentavis, si soy capaz. Y volvemos, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, chicos. Eh... No tengo ni idea de dónde ha acabado el Argentavis. Así que he tirado un nivel 44, ¿vale? Eh... Para enseñaros cómo hacerlo es suficiente, ¿vale? A ver si me da tiempo, ¿vale? Y mientras que este duerme, Eh... Me hago una montura de Argentavis. Y si nos da tiempo, pues buscaremos... Si hace falta, haré un pequeño corte, ¿vale? A ver si vemos el Argentavis. Porque es que me está dejando flipado. Me ha recorrido medio mapa y no hay manera de encontrarlo. ¿Vale? Eh... La Argentavis necesita montura. Y la montura de Argentavis no la podemos hacer en la mano, ¿vale? Eh... Me la voy a poner en el 7, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a recoger. Pues lo único que podemos hacer ahora mismo es fibra. El resto de chitín, queratín y demás, eh... Que lo conseguiremos rápidamente. Vale, sacamos la lanza en un momento. Y, mira, ese carno nos va a ayudar y mucho. Oye, amigo, ¿tienes hora? Vale, perfecto. Pues nada. Cogemos aquí un poquito de chitina. Vale, tenemos piel. Queratina... No me acuerdo cuánta queratina hace falta, pero bueno. A ver cuánto nos ha dado. Nos hacen falta. Uf, nos faltan 100 todavía. Vale. Pues... A ver si encontramos por aquí algún que otro bicho más. Alguna hormiga o algo así no vendría mal. Que esas dan bastante. O un escorpión. A ver... Vamos a ir con la lanza ya puesta, por si acaso. Mira, ahí tenemos un teranodón. Vamos a probar. A ver si así no nos vamos del todo. Nivel 5. Vale, no vamos a probar nada. Nada. A ver... Otro. Ese de qué nivel es. Cuatro. Bah. Vaya castaña. A ver si encontramos por aquí algo. Nada. Mira, otro carno. Mira que bien. Ven para acá. Ven, bonito. Saludo a la cámara. Nivel 15 fuera. Perfecto. Vale. Vamos a pillar aquí... Otro 50 yo creo. Vale. A ver si encontramos ahora otro bichito más. Vale. Hacen falta un poquito más. A ver, a ver, a ver. A ver qué hay por aquí. Vale. Como veis estos dan bastante queratina. Y en la chitina pues básicamente los escorpiones y las hormigas y eso. A ver si encontro por aquí alguna. Bueno, realmente ya suelen encontrarnos a nosotros. Para que no vamos a engañar. Oh, no. Que no me haya visto. Odio esos bichos de una manera impresionante. No veo por aquí a nada más. A ver. Voy a subir un poco más el gamma. Y mira que está el 4. Pero en el bosque hace falta bastante, eh. Aquí, aquí. Al 5 ya más o menos. Mira, otro carnos. Perfecto. Nada, hoy es el día de matar carnos. Vale. A ver. Saluda la cámara. Perfecto. Vale. Pues vamos a volver con nuestro amigo el Argentavis ahora. Hacemos la montura. Hacemos la montura. Perfecto. Vale. Venga. Que ahora empieza el espectáculo. A ver si lo encontramos en el Argentavis. Vale. Yo creo que más o menos me acuerdo. Bueno. Por aquí adelante. Era un poquito más adelante a la izquierda. Bueno. Pues a partir de ahora, eh. Lo que vamos a hacer es tamear dinos que nos apetezca. Eh. Seguramente vamos a empezar a tamear. Mira. Ya está el Argentavis. Perfecto. Ese de que level es? Así por curiosidad. Cuatro. Vale. Vale. No vale para nada. Vale. Pues ya tenemos un Argentavis. Vamos a ponerle la montura. Vamos a subirle un poquito de stamina. Vale. Y vamos a ir a buscar agua. Vale. El problema es que estamos en mitad del pantano. Pero bueno. A ver si hay suerte. Que no hay nada que toque las narices por aquí. Corre. 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 Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar. Esto. Aquí. Para hacer una pequeña. Un pit stop. A ver. Aquí. Corre. Siete. Perfecto. Y nos vamos. Mira que pit stop. Más bueno nos acaba de salir. Vale. Pues ya tenemos un Argentavis, chicos. Eh. A ver si. Encuentro el otro Argentavis. Estaría guay que siguiese dormido. Dormiendo. Pero no sé yo. Es que no sé si ha. Si igual ha muerto también. No lo sé. Porque es que el problema que tiene esta zona. Es que es muy hostil. Vale. Y encima un Argentavis. Que si está sopa. Pues verás tú quien le va a defender. Qué rabia. Pero bueno. Pues nada chicos. Si. Lo encuentro. Veréis un pequeño corte. Vale. Y. Y nos llevaremos el otro Argentavis. Y si no. Pues. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda. No dudéis en ponerme en los comentarios. Cualquier cosilla. Vale. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.